Gracias por ver el video. Se reúnen en las salas de sesiones 11 de los 11 corporativos que constituyen el Ayuntamiento de La Raga, cuyas siglas de partidos políticos o agrupaciones electorales que representan se expresan a continuación. Don Miguel Márquez, la Cidicueta, la Vaga Cuenta, Don Miguel Sufidiano, la Cidicueta, la Vaga Cuenta, Don Francisco Javier Lelín Vidal de la Vaga Cuenta, Don Antonio Alberto Urquijo, Agrupación Socialista de La Raga, Don Fernando Chagoria, Agrupación Socialista de La Raga, Don Juan Jesús Javier Pérez Colón, Agrupación Socialista de La Raga, Don Javier García y demás colegas independientes por La Raga, Don María Antón Eteres y Bañez independientes por La Raga, Don Ángel María Mamiro Torocho de H. Yvure Pérez Batista, Don Carlos Rodríguez, la Cidicueta, la Cidicueta, con el fin de celebrar sesión ordinaria y de rado consultorios locatórios que stillan apuntas. a asistir con el secretario de los gobiernos de su cumplimiento. Buenas noches a todos. Esta será por la venta. Con el inicio a la sesión, no necesito de acordar los presentes sobre los siguientes asuntos anunciados. Punto número uno, aprobación del acta de la última sesión. El acta de la sesión ordinaria, el 31 de marzo del 2016, que ha sido repartida por los gobiernos de actores. Vamos a la finalidad. Si os parece, pasamos a una votación. ¿Votos a favor? ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la sesión? ¿No se acuerda? No se acuerda. ¿No se acuerda. Adelante. Con la sesión de Javier Tres Colomó o ausencia. Pasamos al punto número dos, resoluciones de la alcaldía, del número 34, la 41, tiene la palabra el señor secretario y, por más preciso, la resolución 39, 26, y 21. Bueno, las resoluciones son de la 24, a la 41, la 34. Se refiere a lo largo del programa de testigos que hoy nos tardan de las fiestas de mayo como los de San Miguel y de la hora brava, para la organización de la hora de Navarra. La 32 es una resolución por la que se rectifica un error en el momento de que se del deporte del arreglamento del voto de caza en los tres últimos años con la resolución correspondiente que no figura la carta que era en el año de 1950, o algo así, y quedando en las fiestas como precios anual de 8218,87 y la escondida. La 36 porque se admite un recurso de reposición presentado por Carlos Navarra en la operación contra la licencia concedida en el momento de 2015 para una canalización y a comitidad de base en calle Vista en el 27. La 37 por la que se concedo verificadas de actividad 3 o 2016 para manipulación de cartas de Ips que es una ampliación de la modificación de la actividad a un minuto de carácter sustancial a Juan García Macario. Bueno, cumplen todas las condiciones en el informe de corrección en la izquierda que es la resolución de 94 del juicio del servicio de calidad ambiental. La 38 es una fe de licencias puntuales de igual de 13 a 20 por el que tiene que ser la implementación en cuanto a los interesados. La 39 2016 que se adjunta íntegramente a parte que es muy larga y que es la que como hemos comentado hay que recitar con el tiempo de los comunales que tiene tres puntos uno porque se adjudican los obligares tres acrochamientos de obligares otro porque se acepta la remicia para el aprovechamiento de los familiares y un tercer punto en el que se rectifican las superficies de los terrenos comunales acantados en septiembre con motivo del colocado al catastro de la concentración parcelaria la 40 por la que se adjudica el ser de mande el contacto del ministro del doctorado público a electricidad Moreno-Rolano por la cantidad de 3.752 euros que no ha excluido esta es la 40 de Santa Luna y la 41 por la que se contrata a los créditos de la consellera utilizado la CACONEL en la categoría oficial que primera para la obra de posicionamiento de locales municipales para servicios públicos y mantenimiento de mejora de espacios de uso público subvencionada por el Servicio de la Barra de Empleo en sustitución de 40 meses de sus cumplimiento que ha sido de baja voluntaria como hemos comentado la resolución 30.2006 en el primer lugar que retratura a los comunales que hemos comentado hay que someter a la resolución del pleno para su notificación por motivos de seguridad jurídica a la vista de la resolución 989 de 12 de abril del Tribunal Administrativo de Navarra que se tratará en el punto 6 según la cual la materia de comunales es de competencia ya tenemos entonces si os parece pues pasamos a a realizar la votación sobre la certificación de la resolución 39 y luego si alguien tiene alguna duda sobre la resolución pues ya podemos aclarar entonces pues pasamos a la votación pues a favor de notificar la resolución 139 por los que la recicla la humanidad es un poco pues toda la conversación que se ha hecho una crítica al mandamiento pues por por las formas de participación del pleno la gente joven incluso para que os deis de cuenta dos grupos de la raga los chicos estos que tocan dos grupos y se han llegado a tocar en la raga pues porque no se les tiene en cuenta no se les da absolutamente nada hay aclarios comparativos luego claro que se gasten una música 6.000 euros y dejándoles a los chicos estos a los jóvenes un día de fiestas o un día para que los organizen ellos se tienen que ordenarse sus barras o sus historias significan que abajo y parece que se le da entonces es una crítica en los obresivos a ver si se tiene más incidir porque antes en el pleno que el mismo dijimos es incidir en este tema o sea que a la gente joven hay que tener en cuenta y lo que hay en la raga entonces estamos más a lo mismo la resolución en todo el caso simplemente es para la autorización de los festejos que tienen que ver por la organización de los festejos esto es una organización que se tiene que pedir a por una návaca para la návaca para poder hacer los festejos porque no tiene que ver nada con la organización sí, sí, sí bueno pasamos y propone la adopción del siguiente porque la expedición de modificación del plano de la návaca de su interior por el 68 de la návaca de la návaca de la návaca de la návaca y la návaca de 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 la návaca aprobada inicialmente en sesión de 28 de enero de 2016 ha sido sometida información pública en el tenicio de la návaca número 41 de 1 de marzo de 2016 y los diarios vitales de la návaca sin que se hayan percibido alegraciones en relación con el mismo visto el informe favorable de los servicios de asesoramiento bonístico para el QS en su informe de referencia de 66-16 de fecha de 22 de abril y una delegación de asunto por la mayoría que resulte se acuerda primero aprobar definitivamente la prevención de la návaca 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 promovida por el ayuntamiento de la návaca 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 No hay ninguna duda en respecto a ese punto. Después pasamos a la votación. Votos a favor de la aprobación. Que la vuelva a la unanimidad. Pasamos al punto número 4. La aprobación definitiva del estudio de detalle para la aprobación de 145, el polígono 1, el catástrofe, en carretera a la base número 43, en unidad, unos muertes, como yo, Isabel Llan de Barriza, e Isidro Dallar López. Y ahora la palabra es el siguiente. Paso al día con propuesta de acuerdo. A la situación subida de información pública en este interno del estudio de la aprobación de 145, el polígono 1, la base número 43, el polígono 1, la aprobación, promovida, el piso de la aprobación de 145, acorda inicialmente por la solicitud de alcaldía el 18 de 2016 y el 22 de febrero, mediante denuncio por la televisión de Navarra, por el taller 1 de marzo, y los diarios editados en la comunidad foral, sin que se hayan metido las relaciones con relación al mismo. Visto el informe que ahora le entrega, pues empieza el asesoramiento con el fiscal, en su informe de 15 y 16, el periodo de febrero, así como el informe de la autor y el requerido del arquitecto atractor, y una vez negativa el asunto, en pleno de la mayoría que resulte, acuerda. Primero, acabare efectivamente el estudio de Italia, que hace parte del año 245, que hace parte de la base 40, en un momento, en un momento, como yo, con Isabel, ya me iba a convencer, y se lo fue a la calle de Roma, y adaptado por el arquitecto, José Oscolderán, a escala, de conformidad con la profesión cristiana, en el 76, en relación con el 74, el reforme de la autoridad, el formación del terrorismo. Aquí hay una modificación con respecto al acuerdo que tenéis, en un momento, porque el informe de la autoridad, lo presentó el arquitecto, no era tan aclaratorio, entonces, vamos a tener que modificar un texto del acuerdo, para que tengan que hacer un refundido, que ya, que conja todo lo que ha presentado, con respecto al ámbito, entonces, el texto de este punto subido, lo he presentado a un tema ahora, y por eso no podemos, con este contenido, en la aplicatoria, dice, la que se representa con los autores, señalándoles la necesidad de redactar, un texto refundido, el estudio de detalle, interrando debidamente las agregaciones contenidas en el documento citado, en la parte expositiva, con las posibilidades, con las posibilidades que se incluían en la resolución de alcaldía, en el 2016-2012 de la aprobación inicial, y que sentirse incorporadas al mismo efectos aclaratorios interpretativos o normativos, según poder responder, y, en definitiva, completando las determinaciones que se ajustan, a través del estudio de detalle, en ese sentido, a efectos de la parosta constancia del contenido del mismo, la publicidad a que se refiere el apartado siguiente, y su archivo. En el apartado siguiente, en el tercero, ordenar la publicación del presente acuerdo, en el documento de Navarra, junto con el contenido normativo, el estudio de detalle, conforme disponemos aquí con el 70, la operadora de las bases del régimen local, el 81, desde la parada, y el documento de el periodismo, el cuarto, modificado, el documento de la parada, por lo tanto, la estética no está sombrado, es el tema, modificado, y, quinto, trasladar el señal, para el campo de esa parada, el periodismo de la parada, y el periodismo de la parada, el gobierno de Navarra, es el presidente, un ejemplo de un periodismo financiero. Pasamos a la votación, por todos al favor, a la aprobación. ¿Queda aprobado? No. Ah, yo sugería nueva de la partida, yo me abstemo, porque se trata de ir a alguien más. Bueno, para el día absoluto, con la abstención, de ir a un diálogo, por parentesco. Pasamos al punto número 5, para hacerse el procedimiento, a revisión de oficio, del acuerdo del pleno, del 18 de diciembre de 2013, sobre la finalización, de trabajadores, laborales, fijos del ayuntamiento, y propuesta de acuerdo, para su permisión, al Consejo de Navarra. La propuesta de acuerdo se le va a ser la siguiente, junto con el traslado, con el traslado del referido acuerdo, primero, 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 es estimar la relación presentada, con Carlos Nieto Cacho, por no entender el ayuntamiento, que de la misma, pueda derivarse un acuerdo municipal, que implique, no continuar, el procedimiento iniciado, segundo, formular la propuesta de acuerdo definitivo, sobre el acto administrativo, revisado, para revisión, para su división, junto con el expediente, al Consejo de Navarra, en los siguientes términos, declarar de oficio, la novedad, del acuerdo del 1º de 18 de 19 de 2013, sobre la funcionalización, de trabajadores, laborales, y el que del ayuntamiento, como consecuencia, de la sentencia de la semana constitucional, número 111, de 2014, de 27 de junio, que declaró inconstitucional, la ley Forad, 19 de 2013, y el 29 de mayo, para la actividad, de nuevo proceso, de funcionalización, en las administraciones públicas de Navarra, con las consecuencias políticas, de toda la índole, que es la misma, se le va a ser. Tercero, solicitar el dictamen, del Consejo de Navarra, a que se le pide el artículo 102, de la ley, de la región económica, de las administraciones públicas, y de procedimiento, administrativo común, a través de la presidencia, del gobierno de Navarra, permitiendo al efecto, el expediente tramitado. Y cuarto, acordar la suspensión, del plazo máximo, de la ley, sobre el edificio, la resolución del procedimiento, hasta tanto no solicitar, dicho dictamen, conforme al registro, en el artículo 42.5, de la ley, de la ley, de la ley, de las administraciones públicas, y de procedimiento, administrativo común, de la ley, de la ley, el pedagogía, si os parece, pasamos a la votación, que hay un voto facado, del Instituto de Calificación, un nova idea, y se crea todo el otro má terme, que seúa un punto de la ley, ¿verdad, qué edificación? ¿Qué edifica, Gracias. 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 Esa vez, ellos no pusieron a llevar una coche de estas cosas, después no hubo. O sea, ellos se echaron para atrás y han metido un granada entre ellos, y hubo una palabra. La Comisión tuvo varias reuniones con ellos, no llevando un acuerdo entre todas las partes. Con lo cual la Comisión decidió pues afudicar las organizas como el end obstáculo preso, que era conveniente. Los manaderos a esta resolución creen que no es correcta, creen que no es correcta más en base a la subasta, no a la repartición de corralizas, porque la repartición de corralizas, si lo aprobamos ahora en pleno, se adjudica ya directamente. Lo que no estaban de acuerdo es subastar la parte que se lleva a reservar, porque creían que se debía de adjudicar directamente a los manaderos, a ellos. ¿Hay diferencias entre ellos? Sí, entre ellos no se ha dado un acuerdo, por lo cual el punto fue que no tuvo que hacer las reparticiones. Y la reserva que tuvo que dar la ley, que es una quinta parte, nosotros, entre la igualdad de acelerogénica de 15 años, decidimos que se hiciese el subasta. Y eso es lo que más o menos nos lo llevaron ellos al tribunal. Lo que se tiene aquí es que nosotros, el Ayuntamiento, no estamos tampoco, es lo que se quiere que se lleve al pleno, creatificar la repartición que hicimos, las corralizas, creatificarla por pleno, porque es una decisión del pleno, y luego llevar al tribunal, lo que no estamos de acuerdo es la subasta, que creemos que la quinta parte se debería hacer así, la que se avise solo que nosotros queremos seguir, no estamos de acuerdo con la sentencia del tribunal, queremos seguir, y no la conciencia. Pasamos entonces a la votación. Gracias. Pasamos al punto número 8, avisos, comunicados y otros asuntos. Si la votación tiene algún comunicado, ¿qué hacemos? Pues sí. Sí, yo soy el llamo de la Lava Apuntada. Voy a pasar a leer un escrito que hemos hecho todo nuestro grupo, que luego se lo entregaré al secretario. A ver que en relación a los comentarios por parte de los concejales de Bindu en el pleno anterior de arzo, desde la Lava Apuntada queremos responder aportando datos que distan bastante de los aportados por vosotros. Con respecto a las fiestas de mayo, es cierto que debido a la cantidad de actividades en que ardeja el programa, da la impresión de que el presupuesto es exagerado. Sin embargo, el presupuesto de 2015 sobrepasaba ligeramente los 15.000 euros, y el de 2016 es de 16.780 euros. La diferencia entre ambos presupuestos es de aguas de milenbros y un notable aumento del contenido. Sobre las frases textuales, se está tirando de talón con el dinero ahorrado de la legislatura anterior. ¿Y qué fácil es gastar con lo que los demás han ahorrado? Les damos los siguientes datos. Cuando la Lava Cuenta llegó a este ayuntamiento en junio de 2015, el arqueo de caja era de 1.168.177,60 euros. Y el arqueo de caja hoy, 28 de abril de 2016, es de 1.320.780,88 euros, a lo que hay que sumar 156.583,81 euros que próximamente cobraremos de las parcelas comunales, lo que suponen unos 300.000 euros más que tenemos actualmente en las arcas del ayuntamiento. A todo esto hay que sumar 300.000 euros que este ayuntamiento ha aportado al centro de día en concepto de pago de facturas. La compra de un escenario de 10.000 euros, del cual pagábamos 1.650 euros de alquiler por cada fiestas y de esta manera estará amortizado en unos seis años. La compra de un toro para el montaje de la plaza y diversos trabajos por 7.000 euros, de que pagábamos un alquiler de 2.100 euros al año y que se amortizará en unos cuatro años. A todos estos datos sumamos también la rebaja que hemos conseguido en el contrato telefónico de 1.200 euros anuales, la rebaja en el contrato eléctrico de 700 euros y el nulo gasto que estamos haciendo de las arcas para sueldos. Con todos estos datos no creemos estar tirando de talón y menos despilizarrando el dinero, como se nos acusó, sino que estamos gestionando el presupuesto de manera correcta como las cuentas lo reflejan. Otro punto con respecto a la contratación de las vacas. El procedimiento de licitación es obligatorio por ley desde el año 2006 y esta es la primera vez que se realiza en la Naga. A la oferta se invitó a tres empresas, de las cuales dos declinaron y fue únicamente Jesús Noacua quien ofertó. También se comentó que si estaba cerrado el programa de fiestas de agosto, bien, pues no está cerrado. Para la valoración del procedimiento nos basamos en las horas de vacas que hubo el año pasado y el precio que tiene cada una de las actuaciones. El precio del negociado nunca puede ser superior al que se presente, salvo que se presente una factura contradictoria, pero sí puede ser menor si el número de festejos u horas que se determinan finalmente para fiestas es menor que el del procedimiento. Quisiéramos también recalcar en este pleno que de las tres horas y media de vacas que tenemos programadas en mayo, una hora y media es aportada gratuitamente por el ganadero Jesús Noacua. Quinto punto. A los comentarios de los concejales de PIPU sobre la poca participación que han vuelto a recordar hoy en la elaboración del programa de fiestas y el descontento de los jóvenes, decir que el programa se creó en una comisión de festejos en la que todos fuisteis invitados y a la que ninguno de los dos vinisteis, por cierto. Por cierto, íbamos con un guión establecido, como debe hacerse, pero no cerrado, sino que se dejó la puerta abierta para ideas y siempre modificable por los asistentes, como se hizo. Además, previamente a esta comisión, el concejal de festejos aquí presente mantuvo una reunión con la juventud para ver los eventos que aportaban al programa. Fueron escuchados y se incluyeron varias de sus propuestas en el programa festivo. Como ven, se les tuvo en cuenta, a nuestro parecer. En cuanto al comentario sobre el centro de día de llevarnos méritos que la anterior legislatura ha hecho, queremos decir que solo hemos gestionado lo que nos encontramos de la mejor forma posible. Eso sí, andoren muchas vueltas, optimizando espacios y sinergias. Si alguien tiene que llevarse méritos, serían las cuatro legislaturas anteriores por el trabajo realizado y la aportación de todos los ciudadanos de la Raga que pagan sus impuestos. Como bien dijisteis, en el último pleno, cuando se habla, se habla con conocimiento de causa y aportando datos reales, porque hablar por hablar solo crea bulos malintencionados. Esperamos haber aclarado todo. Me alegro mucho, nunca hemos hablado de vuestra gestión, de vuestra gestión, de ninguna gestión que se haya hecho en este ayuntamiento. Eso es para empezar. Hemos criticado siempre las formas. Si esta información que tú nos acabas de dar, ahora, nos hubieses explicado y nos explicaríais continuamente las distintas comisiones de trabajo, que no hay ninguna, que no hay ninguna, vosotros sabéis por qué lo hacéis. Estas suspicacias no existían. Eso está clarísimo. Con respecto al centro de día, que dices que alguien se llevará medallas y esas cosas. No, 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 yo no he dicho nada de vosotros. Yo lo dije. O sea, se lleva nadie medalla. Si ya que estar en cuenta de las medallas, somos nosotros. Y las medallas se evitan con participación. Con participación. Y siendo todos partícipes. Nunca, jamás, vamos a dudar de que nadie va a hacer una mala gestión del dinero que hay. Nunca había reconocido, nunca había reconocido en la legislatura anterior ese millón doscientos mil euros que se dejó. Nunca la había reconocido. Porque yo aquí nunca os he dedicado a hablar con el pueblo de la anterior legislatura. Nunca, jamás. No viene el caso, no estamos hablando de eso. Sí, porque tú has dicho antes. Mira, cuando se habla de una cosa se está poniendo en duda. Estás diciendo que no nos habéis puesto en duda. Obviamente nos pusisteis. Con palabras como despilfarrar y aprovechar. Eso es poner en duda, Ángel. Sí. Eso es poner en duda. Vuelvo a repetir. Y otra cosa, esto lo hemos hablado muchas veces, lo de las comisiones. Yo os he dicho, hace cuatro años, o sea, cuatro años anteriores, estuvisteis aquí. Explicamos cómo eran esas comisiones, porque aquí tampoco existían. No estaba. Pero tu grupo estaba ahí. Y además estaba mandando, y te lo he dicho, más de una vez, explicarnos. Hemos hecho un grupo de WhatsApp para que estemos todos. Nosotros no existíamos. Para que nosotros no existíamos. Hemos hecho un grupo de WhatsApp para que todos estemos. Y para que habremos. Yo voy a explicar una cosa, que me ha ayudado a seguir tú. Yo creo que el ayuntamiento se aleje por comisiones. Por comisiones. Que yo sepa, comisiones, en una sesión, en una reunión, se puede hacer las fiestas de mayo. En una. Precisamente en una. En una. Es igual. En una. En una. En una. En una. En una. En una reunión se hacen las fiestas. En una. Por eso dime cuántas comisiones había de todo. De urbanismo, de deportes, de agricultura. Dime, dime las comisiones que se va a ayudar. ¿Hay alguna? ¿Qué hay? No hay alguna. No hay alguna. No hay alguna. En el WhatsApp, en el WhatsApp, en el WhatsApp, en el WhatsApp, es el texto. Es el punto. Pero ¿qué vamos a componer? ¿Qué vamos a componer en el centro de día? O sea, si eso no te va a estar aquí siempre explicando por el mismo tema, no hace falta. ¿Dónde va a ser? Lo hacemos todos. ¿Qué hay cosas? Mira, hay cosas que se han hecho, muchas cosas. Muchas cosas. O sea, si se compran cosas, o no se han comprado, si no se dice. Eso habrá cabrado. En un alentamiento habrá cabrado. Un alentamiento habrá cabrado. Un alentamiento habrá cabrado. O sea, no pienso. No pienso. Que habrá cabrado. Y que me traigo más tarde de lo que sentía la gente. ¿Por qué no se compraron lo que sea? Comprar un toro, eso está presentado desde hace dos, por lo menos dos años. Si llegara no, no pienso. No tenías presupuestados que tienes intentos de comprar. ¿Habrá cabrado esas cosas? Si no tenías las dos de mirada, le pedía hasta 15.000, hasta 7.000, 7.000, no voy a... Las cosas hay que hablar más. Y ya, joder, te lo explicas. Si ha cabrado, no podrás comprar. Tienes unos presupuestos, los criados, que en su día los hablamos, los presupuestos, los primos, entonces todos los que estamos aquí, casi todo, hablamos de presupuestos y destinas 15.000 euros para un toro, y ya hablamos de esos presupuestos, quiere decir que tienes intenciones de comprar un toro. ¿Qué más tienes? O sea, ya lo hemos hablado de los presupuestos, lo que hemos presentado en los presupuestos. Viene el artículo, carretilla elevadora no te hay que impredir, el 12, 14, 15.000 euros, no hay que me da igual. Todos estamos enterrados de que hay intenciones de comprar un toro. Llega aquí a comprar un toro, tenemos que avisar hasta la marca del toro que vamos a comprar. Si ya lo hablamos hace un año, en los presupuestos, hace 7 meses en los presupuestos, eso se abre una comisión, eso se abre una comisión, más. Es una comisión. Sí, bueno. No, pero no te entiendo que no hay comisión, no hay. Y nos vemos que ahora, a la hora. Y nosotros, gracias, nosotros con papeles, ya sabemos perfectamente lo que la legislatura anterior nos ha dejado, nos enteraron en el entranito, y ya, de nuevo, como se ha entrado, nos hemos enterado, ya está. O sea, ni gracias ni no gracias. O sea, ya lo, ya, ya lo venga, ya vemos lo que nos ha dejado la legislatura. Y cuando este, cuando entre otro, generalmente entre cuatro años que entrará, dirán, bueno, por estos señores nos han dejado X. Y no nos dan las gracias tampoco, se pondrán a trabajar con lo que se han encontrado. O sea, con lo que decimos nosotros, se pondrán a trabajar mejor seguramente que nosotros. Pero no vendrán a dar las gracias, o sea, hayamos de favor, uno, cinco o diecisiete. Sobre los temas del comunicado que ellos unen, uno es, creo que la cuestión de, que se suele hablar de que comisiones o no comisiones, que nos enteramos o no nos enteramos. Hay un tema que es, por ejemplo, el tema que me has nombrado, el tema de fiestas de mayo, como ocurrió también en nocturne, noviembre, y creo que era noviembre, y que hará las fiestas de agosto. Lo que yo, nosotros, nuestro grupo, pensamos es lo siguiente. Claro que nos llamó, Javier, el delegado de festejo, nos llamó para preparar las fiestas, en noviembre de agosto y el otro día de la de mayo. Sí, nos llamó. Pero la sorpresa, yo, por lo menos, mi sorpresa fue cuando llegamos ahí, que estaba en todas las asociaciones. Yo veo un fallo, nuestro grupo vemos un fallo, que es el siguiente. Primero, que se tenga que reunir, porque yo creo, si yo en algo no estoy de acuerdo, o tengo, no sé, cosas en contra del alcalde, o del delegado, o de un concejal, yo no tengo por qué estar discutiendo, o hablando, o llevando X, delante de la gente, de una comisión. Yo creo que lo primero es, que el delegado, que de acuerdo, que especifique lo que más o menos, quiere que haya fiestas. Que luego haya una reunión, que lo hemos esperado, una semana antes de estar con las comisiones, o sea, con los colectivos, perdón, con los colectivos, con el que tuvo en fiestas, con la mudera, etcétera, etcétera, que estuviésemos los concejales. Y una vez que se desarrolle, se lleva a lo de las, a los grupos, y luego llegaría la aprobación, o no la aprobación, pero yo, sinceramente, que nos, que yo tenga que discutir, con un concejal o lo que sea, por discutir, y también se puede discutir aquí, es públicamente, pero yo creo, que ese paso es el que falta, para nuestro punto, de vista, cuidado. Sobre esto, Antonio, perdón, el tema del Deporte, sin más, yo creo que sobre este tema, que no lo planteasteis, y hemos rectificado, sobre las bases, que hemos sacado, el punto del Deporte, la última vez, estuvimos antes, los concejales, y eso nos reunimos, las asociaciones, es así. Pero, a ver, no creo que no sea, pero quiero decir, que hemos tenido, sí, pero lo que son, no creo que no se va a decir, y no lo mismo, la equidad, que la semana siguiente, las asociaciones, esa, 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 No, yo me estoy refiriendo a la fiesta de mayo, porque me supe la de un gran vino Javier, con todo el programa, y dices, sí, que puedes corregir, sí, que puedes decir, no, claro que podemos ir, que faltaba, que no podemos ir, pero no es lo mismo, nosotros solos, que las otras condiciones. Pero que eso sí que lo hemos entendido y se ha hecho, lo último que se ha hecho este último mes ha sido así, y es verdad, así. Y luego, comisiones existían en ellos, en la anterior legislatura, conisiones existían. Yo pregunto, y a mí, o sea, no sé, comisiones por supuesto, pero de alguna forma, esa forma que decís, esa forma que decís de trabajar de tanta comunicación entre todos, yo por mucho que pregunto, a mí nadie me la responde, esa forma que se hacía antes, porque nos parece que hay que hacer. Pero, a ver, que nosotros no tenemos, porque yo creo que hay que decir, tenéis que plantear por vosotros, vosotros, y yo cuando lo diría, por eso planteamos esta forma, aquí no nos buscará. Y hemos identificado también la de comisiones previas nosotros, y después con las asociaciones. Que tú, vuestro grupo, vuestro grupo, cuando la rana cuenta propone o hace una cosa, nosotros, si tenemos acuerdo, no tenemos acuerdo, pero no lo respetaré. La rana cuenta piensa que lo hace correctamente. Pero como si no estamos, si, si, pero estamos, si nos dicen que hay diferentes formas de comunicar, eh, decísnos esas formas o esas maneras, por lo menos pasa verdad. Igual es una mejor que lo que la rana cuenta piensa que es lo mejor. Decidnosla. Y luego, a un comentario, no. Pero, y luego un comentario, aquí se han tenido reuniones antes de los plenos, con los concejales, para intentar que los plenos sean, o más cortos, en el despacho allá, hemos tenido reuniones previas a los, por lo menos, dos. Para, eso, para, hemos llegado aquí y nos hemos instalado por, o sea, que con las reuniones no hacemos nada, porque nos reunimos antes de los plenos, para aclarar cosas, o limar a expresión, o no, diferentes. Estos estéticos de, de, con, llegamos al pleno y tratamos lo mismo que hemos hablado una hora antes. Y lo hemos hecho, o sea, es que eso se ha hecho, hemos estado todos en reuniones antes de los plenos. Llegamos al pleno y sacamos el mismo tema, no tiene sentido. ¿A qué hacemos esa reunión de una hora antes, o hora inmediante, si luego la vamos a tratar aquí? ¿Dos veces lo mismo? Pues para eso nos evitamos la reunión anterior. Y si tratamos esa reunión, es para que los plenos sean, o para que va de los dos. Bueno, estamos, compañero, soy Daniel, las comisiones van a salir ahora mismo, no sé si está en el orden, no puedo hablar, van a salir muchas cosas ahora de funcionamiento, de funcionamiento, y estoy convencido de que si fuera nuestro, de nuestro bolsillo de dinero, no actuaríamos así. Y ahora mismo lo voy a decir, cosas. Por ejemplo, tema de vacas, ¿qué empresa o qué trabajador cogería vacas para un día estando dos personas durante un mes poniendo unas vacas? A ver, a ver, ¿qué empresa o qué empresario haría eso, si pagaría de seguros? Punto número uno. Punto número dos. Estas cosas en las comisiones que estudiamos hablar, marcar los cadenes de trabajo. Punto número dos. Estas cosas en las entradas de los pueblos, o sea, del pueblo en el pueblo, se caracteriza por una entrada, normalmente, en un pueblo hay entradas bonitas y arregladas, dice ese poder. Marca mucho. Aquí en la rama hay dos encuentros empleos muy humales, cinco, cuatro, tres, dos, dos momentos. ¿Qué planes de trabajo hay para estas personas diarias? O cuanto la fonte cerrada está, que no se puede ni andar. Tenemos la entrada del polusillo de la ruta, en la si no se ha cortado estos días, la hierba a la altura de los bancos. Iriamos recorriendo el pueblo, eh, no sé, no lo teríamos con muchísimas cosas así. Entonces, esas reuniones, ¿qué haríamos? Los bancariados, los bancariados, los bancariados, trabajos, trabajos para empleados, trabajos, planes de, 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 de cosas que hay que hacer? En fin, esas son las reuniones de trabajo donde tenemos que planificar el rentabilizar a nuestros empleados, sobre todo, que es la parte fundamental, la parte fundamental, y donde más dinero se va en los presupuestos, los empleos municipales, por ejemplo. Y así, Iriano, si no hay otras cosas, ya hay una lista, vamos, sin fin. Miremos que la verdad, en vez de mencionar la entrada del polo de Berlusana, puedes mencionar la entrada del polo de Natalia Estella, porque tú el sábado estuviste conmigo, en un parque del pueblo, y estar cuidando, cuidadísimo. O sea, eso lleva un trabajo, y tenemos una persona que se dedica a los parques. Bueno, pues, como igual es atura el trabajo, pues va por pase. ¿Cuántos empleos tenemos? ¿Cuántos empleos tenemos? Sí, no, no, tenemos cinco, tenemos cuatro, pero cada uno tiene sus labores. Bueno, pues igual hay que cambiar todo eso. Hay dos caminos que no se pueden ni andar. El trabajo de un ayuntamiento no es lo que ahora se me ocurre en una hora. Es día a día, día a día. Y ese parque donde tú estuviste, lleva un mantenimiento semana a semana. Y las piscinas llevan un mantenimiento semana a semana. Y el colegio, y lo otro, todo lleva un mantenimiento. O sea, hay un plan de trabajo. O sea, no se me ocurre aquí ahora y digo. Tenemos que hablar de esas cosas. Si hay planes, los tenemos que conocer. Bueno, como González de Portes, después de los reuniones que hemos tenido, quiero agregar un despido que también apuntaré para que se existiera íntegramente en la parte. Ante las afirmaciones, el representante de la Corporación Socialista de la Rafa hizo una comisión de deportes a 14 y la agricultura a 15 sobre las bases reguladoras de la convocatoria de selecciones para el desarrollo de actividades deportivas de carácter coordinario para los cursos deportivos a la Rafa. ¿Qué tal discapacidad se hacía a la moción en el punto 8.2? Primero, lo que tengo que decir, que las bases reguladoras de deportes han sido revisadas y dado lo visto bueno por el secretario del Aventamiento Largo, antes de ser presentadas por dirigentes a los colectivos. Aún así, me he puesto en contacto con varios técnicos de igualdad de ayuntamientos importantes de Navarra, que me han manifestado lo siguiente. Bien, los datos son claros según el informe sobre las desigualdades de participación del deporte del Consejo Superior de Deportes. Las chicas y mujeres practican menos deporte que los chicos. Abandonan el deporte a tres metros. Los medios de comunicación dedican poco espacio y deporte femenino ya que su manera es distinta según el hombre son mujeres. Las entidades patrocinadoras dedican pocos recursos a las mujeres. Los clubes y entidades deportivas intervenen mucho menos en el dinero y en las estructuras del deporte. Los deportes que practican muchas mujeres no gozan del mismo estatus social que el de los hombres. Por eso dice, las acciones positivas son estratégicas destinadas a establecer la igualdad y oportunidades por medio de carácter temporal que permitan corrección de discriminaciones. Estas están reguladas a nivel estatal e internacional por normativas e tipo de insuficiencias. Eso me dice una. Otra. Las bases reguladoras se ajustan a la declaración vigente porque cumple la obligación que establece la ley orgánica 3.2.3.1.2007-22 de marzo para la igualdad a efectos de mujeres y hombres ya que constituye una actuación que por parte de un análisis de realidad que determina que mujeres y hombres no estamos igualdad en el ámbito del deporte. Principio de interversalidad del artículo 15. Punto 2. Actúa frente a la desigualdad detectada proporcionada unidad compensatoria y caminada a diminuir a través de la puntuación que los cursos deportivos a acción tengan con mujeres. Actiones cautivas de concluir en el artículo 11 de la ley. Por lo tanto, me reafirmo en las bases reguladoras de deportes no son discriminatorias y son no eficaces a los cursos adecidos a la rara para trabajar por el deporte mujer. Si el representante de la acción socialista de la rara sigue pensando que discrimina a las mujeres de la rara le insto a que vayan los tribunales de justicia y si no pido una rectificación pública sino que a la de la acción socialista o si no pido una rectificación. Óvaldo, Lushérez No merece la pena No me reafirmo En el caso de las bases reguladoras yo podía dirlo, pero no voy a decir Piso que a mes y mujeres, ojos iguales haciendo deporte, haciendo trabajos y haciendo, bueno, pues labor de ayudamiento Desde mi parte Pesoteo las palabras que acabo de decir el compañero condeja un ejercicio te insto a que vayas a una técnico de igualdad para la colectiva y eso de la colectiva ya se ha acercado y eso de que la colectiva de Chimas de la colectiva Antonio sobre el otro día yo creo que lo hicimos bien claro de que era nuestra opinión nuestra opinión cuando hay una reunión y se trata un tema o varios temas yo creo que si estamos allá los grupos es para poder ofinar nosotros bajo nuestro punto nuestra idea pensábamos que se discriminaban a la mujer con ese aspecto ¿por qué? muy sencillo y yo creo que dimos la razón que era tantos puntos en vez de decir hombre o mujer persona que eso además lo dijimos hay unas comisiones y hay unos conceptos se mira se aprueba se vota no pasa nada porque no se apruebe no se pasa absolutamente nada pero creo estamos a nuestra disposición todos los grupos cuando alguien pregunte o alguien trate un tema cada cual tenga su opinión porque ya si no podemos opinar o no podemos estar pues Javi lo siento mucho pero cuando me llame a la comisión pues no iré porque si yo me dé comisiones o asuntos en comisiones en los cuales yo puedo opinar diferente que otros entonces si nos vamos a poner ese aspecto yo solamente vi un detalle la respuesta que le diste al ministro concejal sinceramente no lo voy a decir ni me voy a decir haya cada cual yo no voy a pasar de ahí porque era una reunión de trabajo yo lo único que vi mal fue la forma que le dijiste y la forma que te contestó también eso es cierto él te pidió perdón o no has pedido perdón pero bueno no voy a traer en el caso pero la opinión te lo dijimos bien claro nuestro grupo piensa que con ese punto discriminaban a mujer que no estéis de acuerdo no pasa nada se aprueba y se acabó además quedamos en eso una reunión que se aprobaba y va adelante y no hay nada más que hablar de ese tema claro pero ahora puedo aclararte resulta que hace 15 días tuvimos una comisión de trabajo de los concejales que estuvo Pili y estuvo esto que ninguno de los dos concejales se había molestado en leer las dos días que se habían y ninguno de los dos se había molestado ni en leer la comodación eso significa que la reunión de trabajo que tuvimos los concejales no aportaba y se solucionamente nada porque no habéis cumplido con vuestra función que era como mínimo leas se dio una base que se dio para el lunes entregar las posibles aportaciones antes de estar con las corporales ninguno de los dos grupos aportó absolutamente nada ni dijo absolutamente nada a este tema ninguno de los dos ni virtu ni en la comodación de la lista ninguno de los dos aportaron absolutamente nada también es verdad entonces a lo que voy yo es que mira para mí para mí el deporte de la mujer sigo pensando que es muy complicado muy muy complicado y hay que favorecer a las asociaciones porque ya como dice la gastada el consejo subido de deportes lo ha dicho que tu amigo o compañero lo que ha dicho también pues hasta el consejo como el doctor dice que las mujeres se han quisido entonces pienso y pensamos que debe favorecer el deporte y lo dice entre todos los hasta los técnicos que no sé a lo mejor aquí también sois técnicos como ya nos enteramos que tenéis títulos de entrenador desde hace 20 años que no sabéis pues también ahora podemos entrar que tenéis títulos que tenéis títulos de entrenador que tenéis títulos de entrenador que tenéis títulos de entrenador desde hace 20 años y yo 25 años intentando que el narrar la sala de deportes no digo más a lo mejor esto es que estoy explicado pero creo que se debe favorecer perdón perdón eso de que no aportamos nada cuidado el decir nuestra opinión de grupo si no te gusta es no aportar y si te gusta es aportar Antonio se quedó en la reunión del jueves el jueves a la mañana que estuvo Pini y esto que es verdad Pini se quedó que para el lunes ibais a aportar por email lo que os parecería conveniente y mandó solo que escudieron la asociación a ver si la caza tú la vas a deporte no mando nada más de todos los demás puntos que son bastantes que son bastantes ni una sola línea tanto vosotros como vídeo entonces pues luego vamos a ir a las reuniones y metemos morcillas a quedar bien delante de la gente no 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 es así es que está pasando eso está pasando eso metemos morcillas como tenemos ahí público pues vamos a pagar a menos Javier Pini yo como vídeo socialista no sé qué es bueno yo creo que aquí mi consejo superior de deportes y sus estatutos sociales de la discriminación de la mujer y en fin todos vosotros y mujeres somos iguales esto es lo de menos no es el problema ese pero no es otro pero no es el problema aquí os saco yo eso no es cierto Javier eso no es cierto y mira mira Javier el 25 de febrero hace ya dos meses dije en este pleno que estaba se estaban labrando eso nadie ninguno os ofrecisteis a me preguntate y sabéis como que se iba a hacer nadie y lo dije en el 25 mira que leíte la sesión el punto 7.3 y lo ponen no no claro se no obtuvo en el punto 7.3 de la sesión del 25 de febrero Javier Ibas dijo que se estaban elaborando esas cosas esas ninguno 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 de los 10 ninguno dirísteis a ver si podéis ayudar o a ver qué estáis haciendo ninguno en dos meses ya veis y se formarían opciones y se hablarían y no se puede ayudaríamos a las cosas feliz te recuerdo el 25 de febrero el 25 de febrero vamos un año un año de cuatro meses nos hemos reunido no me digas nada esto lo has preparado tú ¿por qué no me llamaste antes y dices oye mira vamos a hacer esto vamos a mirar las normas ¿por qué? feliz te vuelve a ¿sabes cómo funcionaron todo? de 25 de febrero se están elaborando ninguno preguntó nada ¿por qué no preguntaste? ¿por qué no preguntaste? ¿por qué no? ¿por qué no haces una comisión? una comisión una semana antes me lo tengo que leer que no entiendo ni mapa ¿eh? y te tengo que dar una respuesta o sea no tienes ya mi cámara y se ha subido un putudo pero usted ahorita a mí hablar de lo que quería hombre y ahora voy a decir otra cosa la justificación por ejemplo a mi grupo por email nada o sea los archivos adjuntos que se le van en el email o en el correo o en eso yo lo voy a abrir con un archivo del ordenador y voy a copiar mira los archivos y eso yo quiero si se puede ahí me los dejéis en las casillas que hay me los recogeré y recogeré y resultaré pero de casa yo archivos adjuntos al ordenador cero 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 todo el papel sí sí yo lo archivos ahí todo el de mi casa pero el ordenador de mi casa no es el ordenador vamos a mirar para el resto primero por lo que tú quieras más vamos al último punto para contar a la otra que va a traer como si te hagas una pregunta este punto que se hace tres explicaciones son muy sencillitas si no no así y hasta son aclaraciones simplemente ¿Quién es el responsable de repartir los programas de fiestas? ¿Por qué a todos los establecimientos menos aún no se deja? Es una pregunta ¿Quién es el asesor del ayuntamiento o el que ha asesorado para el ayuntamiento para realizar el tramo de lo vallado nuevo de la carretera como está? y por último desde nuestro grupo agradecer o bien el de verado de este por su alcaldía en detalle de dejarnos el programa de fiestas en la casilla de los secretarios es que en la primera que os preguntaba creo y no me gustaría que volviese a ocurrir es que todos los establecimientos de la rara que tendrán problemas menos uno que precisamente es el mío mejora muchísimo de todas formas todos estos establecimientos no tienen solo se dejó en las tiendas y en los bares yo no tengo un puff o sea yo no tengo un puff yo tengo un álbum es que ahora ya se ha quedado no, hemos quedado otro servicio es que, a ver ya se van a licenciar los principales es decir supermercados ha sido la verdad que si pues lo que ha hecho es que siempre Carlos te lo dices sinceramente es que servor respecto a mi por muchos años entonces ya mejoraría mucho pues se tiene en cuenta más o menos no puedo estar con el alcaldía yo y ahora está pasando a esto o sea simplemente yo le doy disculpas es que además que podría numerar unos cuantos pero unos cuantos pero bueno ya os tienes que esperar a la primera vez se ha llevado a todos a menos a uno para la primera vez a la primera vez a Antonio se te dará el taco correspondiente pero que no ha sido de forma personal no, no yo le digo simplemente que es mucho bueno y si ha faltado algún otro establecimiento yo no me enteró me gustaría si hay 200 o hay 100 repartirlo entre estos porque todos lo que dice Javier farmacia también es un establecimiento la lista no creo que el año pasado se hacía una había una lista la verdad que se podían acabar los empleados municipales pero llevarme a mediodía más así y decir que no es con el cual el impacto es totalmente nuestra y la idea es que no es así con respecto al tema del vallado pues no simplemente la decisión del vallado la tomamos nosotros de cómo colocarlo por el hecho de que el año pasado pues ahí se saltó una casa privada una vaca y creíamos necesario y la tercera si me recuerdan por favor un tercer programa la tercera la verdad que bueno no lo entregamos también asumimos entregamos sí que entregamos un programa tras la reunión de la comisión de cultura entregamos a todos asistentes de su programa con el cancillero volvemos a reconocer que no hemos dejado con lo cual supongo que las gracias sean igual ni gracias un poco es más si lo que se veía la procesión es igual tiene exacta que la es no se tiene por los bandos y por internet se decía actuación de la banda se decía y la actuación de la banda para que se vean los pasos programas si podemos de acuerdo presentar en el fiestas de mayo siempre se apostó a la edad de cultura en el programa de cultura no se comía por eso y también San Miguel no? Buenas tardes gracias Carmen gracias respecto a la segunda respecto a estas cosas pues no sé si como dicen Javier no es no es excusa como no se presentó un concepto de y luego si que se presentó pero los cancilleros de los concejales no se 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 es una o sea nos lo han preguntado una la partida por ejemplo de las ligeras se está haciendo algo por ello estilo no se y ellos ya están trabajando para que nosotros luego nos lo he basado y o ya le hablamos que las cosas no se han de para mañana o sea que nosotros que hace el proyecto y que hace unas cosas Hoy nos reunimos y la semana que viene nos reunimos. Luego, con las cosas nos vamos a explicar si se va a actuar y si no, pues lo intentaremos también en un foro o alguna cosa así. Tenemos que ir a la raga ahora mismo, como te dice la pared no se ha valorado y todo lo que requiere a las cosas del Ayuntamiento si ancha las placas no sé si se pueden hacer a modo personal. Tú comentaste pues yo la de mi calle la pondré a modo personal, no sé qué caso que puede ir un instante y echarme instante al Ayuntamiento porque lo quieres hacer pero yo no cojo y como esto me molesta le molesta o no me molesta, estoy hablando de una piedra voy a ir a ti, todas las cosas no son así ya no son yo quiero, yo hago yo quiero, lo llevo lo hemos hablado, pones mi instante al Ayuntamiento, lo se trae una del Ayuntamiento pero no puedes hacer las cosas tú porque crees nos presentamos en este momento y luego hay otra cosa que yo decía siempre en este punto que nos gustaría tratar o que nos gustaría tratar es que hablamos de este tipo de preguntas que parece que es que se está preguntando siempre en los pregos este tipo de cosas tendríamos de una de las comisiones hay algo que prestar pero cuando de alguna forma sabe lo que tiene que es la Escuela de Lavarra pues el Ayuntamiento no sé si ahora en este punto había que hacer un tema monográfico de ella pues la preocupación de que está haciendo gente del colegio gente del colegio que nos ha tratado de eso que es un que es a veces pero bueno en el momento igual habría tenido que pensar en algo en potenciar la alumna de la Escuela en un en fin aumentarnos y ver las diferentes formas de potenciarla Yo sufriría con la que la cuenta nos tiene razón y además cuando hemos estado reunidos en el colegio nos preocupa de hecho si hicieron publicidad la hemos puesto nosotros a página web y en Facebook que no es nada desde luego que al final está más en la raíz la solución así que es verdad que queremos seguir algo más y se tiene que trabajar mucho con el colegio con las ideas que podamos aportar todos también Yo lo voy a insistir otra vez en el mismo Mira precisamente si tenéis ideas sobre este tema yo a mí no gustaría no a nivel de o sea y si me parece que la gente está afortunando a darse bien pero luego siempre repetimos lo mismo siempre repetimos lo mismo y es triste eso yo sé como yo lo he sacado la verdad es que vamos esto es nuestro derecho eso se ha quitado sin una forma que se que 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 responde mira decidimos que no queríamos un segundo alegrado porque con datos es mucho mejor ¿qué te parece? muy bien y por eso no pasa datos por lo menos ahora no se tienen los datos reales no los que piensabas reales es como los roban salida no no que ya te lo se lo reales y eso ahora ahora me lo metéis en papel si no si ya está sabiendo lo que nos no me parece genial cuanto más seamos más podemos opinar todo el mundo ¿eh? hombre trabajas se trabaja sin que te dejan sin que te dejan sin que te dejan yo como digo siempre cagaba en la cuadra y seguiré por ese camino pero nos llamaste derrochador si nos llamaste derrochador y miramos hasta la última pesca a la cara nos llamaste derrochador al final cada cual tiene ese consecuente con lo que ahora después del último pleno está claro lo que lo que está muy claro nos llamaste que con la sal con la sal en la anterior legislatura que estábamos gastando cómodamente cuando no es así estamos gastando el dinero del ayuntamiento y creo que de momento como hemos presentado las cuentas en el acta de esta sesión se verán los datos porque queremos que salgan se refleja no pero es que es muy fácil es muy fácil que o criticar o aportar sensaciones sin tener datos es muy fácil pero nada pero nada que declarar nada que declarar cede sin datos detrás pero tener solo las si no nos tiene es que somos derrochadores si no te lo damos aquí todos los días a pedir si no te lo damos lo que no puedes hacer es llamarnos derrochadores si lo damos si lo damos si lo damos si lo damos no puedes estar contigo no puedes estar continuamente diciendo todo lo que haces en este ayuntamiento pregúntale a Carlos todas las horas que mete aquí que quieres que luego encima haga un acta de todo lo que haces pues ahí no va a acabar no va a acabar pero tengamos un poco de comisiones 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 esto es una palabra que me ha pensado pero no mirad como lo diría yo Javier Pérez en relación socialista o mejor como es el de meditación al grupo de gobierno os que lo forméis 24, 6, 8, 20 si os abéis la puerta unos 25 minutos de 8, 5, 8 y media tratando 8 puntos del orden del día y llevamos unos 45 solo y exclusivamente con grupos y preguntas meditar una cosita ¿será que fallan las comisiones? ¿será que falla la información? ¿por qué tenemos dos grupos dos grupos que estoy bien los demás también prevenidas ¿por qué tenemos que estar en los plenos haciendo continuamente preguntas 35 minutos para 8 puntos del orden del día 40 y tantos para solo un grupo es una meditación para que el grupo de gobierno pues medite o piense y si es posible pues lo mejor yo soy una bióloga de la grabación entonces no hace falta meditar Javier porque eso ya está muy al lado la primera reunión que yo tuve con la organización socialista después de las elecciones nos advertisteis que si no llegábamos a un pacto con vosotros nos arriesgábamos a que los plenos que valen medio de 25 minutos eran de dos horas esta reunión está sacando lo que dijisteis estamos hablando de los plenos que advertisteis si las cosas los hacían como vosotros gustaría los plenos igual en vez de 25 minutos eran de dos horas recordando otros plenos que habíais hecho así de la luz por lo cual ya sabemos a lo que aceleramos aquí estamos en la ayuntamiento porque tuvimos una mayoría simple nadie más nos votó son de interés que se trabajan muchas conexiones en fin se pueden traernos asuntos tantos pues no se te la levantan tantos cuando nos pegamos aquí un montón de tiempo y siempre con los mismos si bien te he dicho ¿por qué? lo ponemos que la raga cuenta esto que dices que son 25 minutos son el trabajo de varias personas de un mes entero o sea no te parezca que esto se hace 25 minutos has dicho es el en 25 minutos pero es el trabajo de un mes ¿eh? de un mes o de dos meses o de tres meses pero porque vienen mascados y masticados y trabajados y requete trabajado y el hinchazo no hace la persona no hace la persona no hace la energía porque el trabajo que hace es el trabajo que hace que no hace o sea no el trabajo de hacer el acta yo no lo sé hasta la forma es el trabajo que lleva yo he dicho que el pleno ha empezado a las 8 y en 5 vea lo mismo y aprobamos los puntos porque nos traemos casi todos los grupos todos los grupos trabajos y ya está ¿por qué siempre en pruebas y preguntas nos pegamos aquí 40-45 minutos? ¿por qué? porque esas preguntas porque no hay una de las potencias no, no esas preguntas en vez de esperar al pleno tienes un mes para hacer un rato y que te las contestemos en vez de esperar la olla al pleno me la hace o nos las haces 15 días antes y que las contestaremos en vez de hoy en una hora en 10 minutos cuando vas a comisiones donde ya está el trabajo ya dicho es decir aquí el trabajo de un concejal no es cada mes venía aquí a dos mil los procesados independientes no es venir aquí un mes a cada mes y es decir aquí nosotros venimos diariamente si puede ser yo hoy por ejemplo trabajando anoche he venido a las 11 de la mañana porque tenía unas consultas ayer también vine y la semana que vengo hoy de tarde vele eso y viejo y el trabajo se hace de concejal y por lo menos vamos a ocultar y si uno viene y se pasa tres semanas sin aparecer o dos semanas como sé que hay gente que tarda o incluso más de un mes que ha tardado pues eso es su problema no es el problema de los demás que los demás el trabajo del pueblo es bien y eso es lo que nosotros pensamos y eso es lo que nosotros hacemos y eso es lo que nos va a hacer y eso es lo que nos va a hacer